¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría? En brazos no intencionales o no deseados, damos todo lo que es salud sexual y la procreación responsable con conocimiento de método anticonceptivo. Y hoy vimos la oportunidad de compartir con la comunidad universitaria estos conocimientos en materia de salud sexual y procreación para todos los alumnados, los transeúntes, que se puedan acercar a nuestro stand, compartiendo juegos de creatividad de los chicos que han desarrollado juegos, trabajos, cerámica, cerámica fría, gelatinas, sistema de premios. Estuvo la verdad, yo como docente responsable de la cátedra, estoy lleno de alegría, complacido y orgulloso de este trabajo, porque justamente tenemos que hacer este tipo de actividad, que es una actividad de extensión al medio. Tuvimos la organización, como es un grupo extenso de alumnos, lo dividimos en dos grupos, de 8 a 10, de 10 a 12, porque todos querían mostrar sus habilidades y creatividades. Hemos tenido también la convocatoria y han venido a visitarnos las autoridades de la facultad, decano, vicedecano, secretaria académica y la secretaria de Relaciones Institucionales. Y bueno, tuvimos una participación y una concurrencia masiva en las primeras horas de la mañana, complacido por la cantidad de gente. Y bueno, acá hemos desarrollado sobre todo métodos anticonceptivos. Ha sido una de las cuestiones que los chicos quieren conocer y saber, conocimiento, tener conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Y reforzamos nosotros con infecciones de transmisión sexual, sobre todo. La recomendación para todos los estudiantes, sobre todo en la comunidad universitaria, porque estos temas de salud sexual y procreación responsable, lo venimos trabajando inclusive desde primaria, secundaria, pero permea también del ámbito universitario. Entonces también debemos hacer prevención y promoción para evitar embarazos no deseados e intencionales en esta etapa, que podría llegar a limitar o a demorar que los alumnos reciban en los años que... Entonces, el mensaje es acá, disfrutar la vida, que la vida es corta, disfrutar la sexualidad plenamente, libremente, sin cohección y a la misma vez estudiar. Estudiar a la comunidad universitaria, estudiar cuando hay que estudiar y disfrutar la vida, divertirse cuando así nos permite el tiempo, digamos, de disfrutar nuestra juventud con seguridad, con responsabilidad, usando los métodos, respetando y sobre todo teniendo en cuenta los valores, basada en el amor, el respeto y la responsabilidad. Gracias.